La siguiente historia que te compartiré trata de un rescate de una pequeña gatita que estaba solita y se sujetaba de un neumático. Esto sucedió en el 2016 cuando un hombre caminaba a su trabajo. Se percató de que cuatro patas peluditas blancas estaban debajo de un camión, por lo que de inmediato se detuvo e investigó. Debajo del camión encontró a una pequeña gatita como si estuviera esperando a su mamá, por lo que el hombre buscó a sus hermanitos pero no los encontró. Esperó a ver si la mamá de la menina regresaba pero eso no sucedió. El hombre quedó cautivado por la mirada de la gatita y decidió ayudarla. Le tomó una foto y se la mandó a su esposa preguntándole si podía llevarla a casa y ella respondió ¿Quién podría decir que no con esa carita? El hombre se sentó pacientemente en el piso hasta que la gatita le tuvo confianza y se acercó. Cuando lo hizo, la tomó entre sus manos y la llevó directamente al veterinario, en donde le dijeron que tenía tan solo cuatro o cinco semanas de nacida. La llamaron Axel y rápidamente se ganó el corazón de todos, incluso de sus hermanos peluditos, un gatito de 19 años y un perro de dos años. Esta cuidada y amada como siempre tuvo que serlo. Es por ello que antes de encender tu vehículo, revisa que no haya algún animalito que esté refugiándose del frío o la lluvia. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Me despido, soy JasmineGH, hasta la próxima.